En común, aparte de este sistema vigesimal, fue también esta cosmovisión, que así le llamamos. Esta es una imagen Olmeca en la que podemos contemplar este pie. El personaje guarda también su bandera, su nombre. Este es un dibujo retomado de esta pieza. Vemos una huella. Esta es la herencia Olmeca y en Teotihuacán quedó plasmado así. Vemos las huellas en este personaje con el vestimiento, el atavío de Teotihuacán, con las vírgulas también. Pero aquí en las vírgulas vemos estas huellas que vienen igual. Vamos a ver ahora cómo se retomó. Y cómo había una unidad cultural, conceptual, ideológica en Anáhuac. Hierográficos de Cabracán, que es el segundo paso, que está aquí. Éxitl, el tercer paso que está aquí, que es el de Teotihuacán, y Náxitl, que es el cuarto. Vamos a conectar este elemento simbólico. Cabracán, este es el segundo paso, esta es la representación de este mensajero de la serpiente emplumada en la época Olmeca. El equivalente a Quetzalcóatl, este personaje Cabracán, denominado así, recordado así, también tuvo prodigios, nació de forma mágica, fue muy sabio, llegó hasta la cumbre, cayó, volvió a recorrer el territorio, realizando milagros, muriendo y resucitando. Este fue Cabracán, el segundo paso. El siguiente, Éxitl, o el tercer paso. Recuerden que se había comentado que pusieran atención. Bueno, ese personaje que veíamos, nada más en la manera de introducción. Aquí podemos ver su nombre. C-O-M-E-I-E-X-Hitl. Y vemos que, bueno, guarda, ¿no? Por eso está en su chimali, ahí está en su nombre, su identidad, este personaje. Que también tuvo, como Cabracán, estas características de nacer de forma inesperada, ser sabio y prodigioso, llegar hasta lo más alto, caer hasta lo más bajo, levantarse, compartir el conocimiento, morir y resucitar. Así lo dice también Éxitl, el teotihuacán. Y el que también quedó, mi amor y registro, fue Naxitl, que es el cuarto paso. Aquí podemos apreciar C-O-M-E-Y-E-I-N-A-W-I-N-A-W-I-N-A-W-I-T-I-X-Hitl, Naxitl, texpilatoli, correcto. Y también vemos esta representación, la nariz, y acá tecutli, y la barba, ¿no? También alusiva a este conocimiento, también va a hacer referencia a esta mariposa que se pone en la mano, también haciendo alusión a M-A-W-I-I-S-Hitl. Entonces, es importante, ¿no? Identifiquemos el estilo y las imágenes que dan al símbolo, tienen una intención. Aquí podemos apreciar en la pose que el personaje mira hacia arriba, ¿no? Con la mano, saludando, recibiendo de la parte superior, cayendo en esta encrucijada de la vida en los cuatro rumbos, norte, sur, este, oeste, en Aitl, Al-Tipac, y con la otra mano, lo que recibe, lo va. Por eso es el mensajero de la serpiente emplumada. También tuvimos oportunidad de ver en nuestra emisión correspondiente a Tula, Shikogotitla, una historia, parte de la historia de este Naxitl, que también fue concebido de forma divina, fue intentado asesinar, intentaron desaparecer, no logran, se salvó de forma milagrosa, fue un niño muy sabio, muy diestro, se preparó, fue también un gran guerrero, se hizo rey de Tula, Shikogotitla, cayó, de una embriaguez, cayó en el incesto, fue expulsado, y en su recorrido desde Tula hasta el maya, fue realizando milagros, lo nombraron también gobernante, ahí en tierras mayas, él no quiso este poder, porque ya se ve cuál era su misión, regresó hacia tierras de Coatzacoalcos, y por ahí se hizo incinerar, y al pasado unos días resucitó y prometió regresar. Toda esta herencia se mantuvo desde la cultura originaria del Meca hasta la última, aunque entra en este contexto que serían los mexicas, que esperaban este retorno, y en época del esplendor de Tula, Shikogotitla, este personaje, Seacatopil, Sinquetzalcóatl, Naxitl, tuvo oportunidad de descender a este mundo, y legar su mensaje en una de las historias más hermosas de humanidad, de evolución. Por otro lado, también podemos apreciar cómo esa representación del espíritu con estas mariposas fue capturada en estos murales, la belleza, el dinamismo, estas son unas imágenes de Chichihuacán, podemos ver cómo en los murales se hacen representaciones de, por así llamar, del paraíso, de otros espacios y otras dimensiones, en las cuales se ven gente danzando, bailando, cantando, y también animales volando contentos, tranquilos, lo cual es muy interesante. Ahora bien, estos son los braceros teotihuacanos, y también en nuestra sesión quinta tendremos oportunidad de describirlos. Hay simbolismo, que aquí por ejemplo podemos ver una mariposa, lo que sería la nariguera, y como por ejemplo en Tula, Shikogotitla, que siguió tras la caída de Teotihuacán, se retomó para ponérsela a los atlantes en el pecho. Esto también es muy interesante, porque hay continuidad entre nuestras culturas originarias. Como creador del universo también, los felinos llegaron a ser emblemas de la naturaleza y la fecundidad. Esto es porque en las siguientes cápsulas de video vamos a ver algunas imágenes alusivas a estos felinos. Este es un jaguar maya, que tiene una actitud antropomórfas y denominada. Esta es una imagen mixteca, o ñusavi, en la cual también podemos apreciar a este felino, aquí dándole un garrazo a este árbol, a este serpiente. Y estos son los felinos que teotihuacanos. Hermosos con sus texacopilis, como ya veíamos, los perros y serpientes emplumadas. Las fauces del jaguar, la lengua y las garras, que también es muy interesante. Pero este jaguar, las manchas las tiene con estos símbolos, lo cual también resulta muy, muy interesante. Este es el clásico jaguar teotihuacano. El perro, guardián del inframundo, emblema de Venus y de Quetzalcóatl. Vamos a ver, este es un perro teotihuacano. Igual también aprecio, tocado con plumas, que te saco pili. La mirada y cómo está cubierto de plumas con ese contorno y las garras también. Sino alusión a este contacto con la tierra. Aquí el perro se está sirviendo para expresar. Ese también es nusavi o mixteca. Y también podemos apreciar a este animalito. Y con los mayas también se representaban. Durante esta época, el periodo clásico, el arte de los libros y la escritura fue impresionante. Y había grandes bibliotecas, la gente sabía escribir. Y esto lo muestran y lo evidencian las piezas que vamos a ver a continuación. La escritura era obligatoria para todo Anahuaca. Desde los mexicas hasta los omecas. El gobierno tenía la responsabilidad de proporcionar una escuela pública y gratuita. No era laica porque aquí ciencia y religión se fundían. Cómo sucede en el caso de cuando viene un... Cuando desciende la serpiente emplumada en Chichen Itza, por ejemplo. Ahí se integra lo que para nosotros occidentales es ciencia y religión. Ciencia porque la astronomía se manifiesta. Y es de esta perspectiva religión porque estremece, ¿no? Y contempla cómo el sol desciende y conecta, ¿no? Con este espectáculo impresionante. Entonces, así eran nuestros códices. Por circunstancias, tristemente no se pudieron conservar códices de época teotihuacán. Hacen los morales también por obra milagrosa prácticamente. Pero esta era la disposición que tenía. Un material esperecedero. Y con esto vamos a dar pie para concluir con este rostro, ¿no? Ya tuvimos oportunidad también de ver a Cabra Can, a Éxitl, Náxitl. Aquí hay un Nanagua, un mural teotihuacano, donde se aprecia a este boboso Nanaguatzin que se ofrendó para que este quinto sol naciera, ¿no? Según los mitos. Y aquí, un retrato de Seacal, Topil, Sinquetsal, Coat, Náxitl, ¿no? Con su característica bárbara, con su característica bárbara, ¿no? Que vemos el símbolo de la sabiduría. Pues muy bien, vamos a poner tres videos para concluir con hallazgos recientes. En los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacan, en el Estado de México, específicamente en el barrio de Atetelco, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron una serie de enterramientos. Los entierros, localizados hasta ahora, incluyen los amentas de adultos y niños, pero este hallazgo es singular, ya que pone al descubierto que los restos corresponden a personajes ligados a la conservación de la pintura mural que aún se preserva en el sitio y que retrata símbolos asociados al militarismo en la región. Trabajadores especializados en la pintura mural. Se introduce mucho encontrando que hay más objetos abajo. Imaginemos encontrar lo que él utilizaba en vida, cómo lo aprovechó y hubo materiales en proceso de trabajo que quedaron inconclusos cuando él muere. Los enterramientos, que están acompañados de numerosos objetos de cerámica y herramientas como pulidores, se han localizado en diferentes niveles y hasta ahora se lleva explorado un tercer nivel de osamentas, que antes de ser extraídas, serán dibujadas por los especialistas para dejar testimonio del contexto de cómo fueron encontradas. Y lo que estamos haciendo ahorita es definir también la temporalidad de la cerámica que estamos echándolo 500 después de Cristo, ese que le llaman el esplendor ya de Tatihuacán. Según las evidencias arqueológicas localizadas, no se han encontrado elementos que liguen estos enterramientos con ofrendas a los dioses, lo que evidencia el carácter cotidiano de estos personajes y confirma que la actividad de los artesanos y artistas pictóricos se mantenía como un oficio reconocido dentro de la sociedad teotihuacana. Bien, este fue un video que nos habló sobre el Palacio de Atetelco. Vamos a ver otro más. En la actualidad, las grandes construcciones de la zona arqueológica de Teotihuacán presentan el color grisáceo, bello sin duda, de la piedra con que fueron edificadas. Sin embargo, sabemos que Teotihuacán, la gran metrópoli mesoamericana entre el 500 y el 600 de nuestra era, tenía un aspecto deslumbrante debido a que era una ciudad casi enteramente colorida. Los muros de sus pirámides, templos y palacios estaban recubiertos de pinturas con motivos y símbolos, deidades, personajes sobrenaturales, representaciones míticas y religiosas.